Esta noche, aleluya, vamos a entonar este canto y dice así Gloria a Jesús Un día Jesús, mejor no sé, ahora soy feliz Tengo la paz, tengo el amor, y ahora soy feliz Un día Jesús, mejor no sé, ahora soy feliz Tengo la paz, tengo el amor, y ahora soy feliz Salvo soy, salvo soy, ahora soy feliz Tengo la paz, tengo el amor, y ahora soy feliz Salvo soy, salvo soy, ahora soy feliz Salvo soy, salvo soy feliz Tengo la paz, tengo el amor, y ahora soy feliz Salvo soy, salvo soy feliz Tengo la paz, tengo el amor Un día Jesús, mejor no sé, hoy soy feliz Salvo soy feliz Tengo la paz, tengo el amor, ahora te voy a subir Un día Jesús, yo sé, ahora te voy a subir Tengo la paz, tengo el amor, ahora te voy a subir Salvo soy, salvo soy, ahora te voy a subir Tengo la paz, tengo el amor, ahora te voy a subir Salvo soy, salvo soy, ahora te voy a subir Tengo la paz, tengo el amor, ahora te voy a subir Aleluya, gloria al Señor Lele palmas al Señor en esta hora, aleluya Gloria a Jesús, agradecemos por el tiempo y el tiempo con mi hermano Amén, gloria a Jesús Dulce nombre al Señor, así es que saludamos pues a toda la audiencia de todas las emisoras Y todos los que nos ven por los medios en el cual nos pueden ver en vivo Que Dios los bendiga en donde quiera que nos estén viendo, Dios los bendiga Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar al Señor Con un bello canto y este canto dice Que te maní, aleluya Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Ya la va a merecer Gloria a ti, Jehová Sí, Señor Orando al Padre está Jesús Sufriendo está en que sí En su rostro respliendo Su dolor de sangre Caña Que se ríe Pocos recuerdos De fe Un lugar hermoso Un lugar hermoso Al hijo amado Un lugar hermoso 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 Así es que mis hermanos adelante sirviéndole al Señor.